¡Hola! ¿Cómo están? Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el bello Acapulco del Estado de Guerrero este sábado 17 de enero de 2015 Fíjense ustedes que a Salvador Jara Guerrero en Michoacán y a Rogelio Ortega Martínez aquí las cosas no les han pintado bien durante sus accidentados interinatos pues el fantasma de la desaparición de poderes ronda sobre ambas entidades vecinas infectadas del virus de la narco insurgencia magisterial propuesta, cantada y dirigida desde el entorno del mesiánico tabasqueño obsesionado con ser presidente con los tarascos y purépechas Alfredo Castillo gobierna alternamente en Guerrero Rosario Robles se espantó con eso de que a los helicópteros de repente les da por desplomarse en el estado al norte ya ni buscan bajo las camas al teacher maestrito observando Gómez la Tuta capo de los sanguinarios caballeros templarios y aquí lo que sobran son disque profesores encapuchados haciendo desmadres sin que nadie se atreva a meterlos en orden y por eso llegan a extremos inauditos pero la otra entidad contagiada del nocivo virus que infectó la mente de los insubordinados disque educadores oficiales no es ningún lecho de rosas para Gavino Cuey Monteagudo que ha de tener mejores brujos o hechiceras que Ortega y Jara o que Vallejo y Aguirre pues tambaleándose pero ahí sigue al mando de Oaxaca claro hasta que los pinos quieran no podemos limitarnos a lo que ocurre aquí o en Iguala, Chilpancingo o Acapulco a manos del vandalismo desatado que si bien afecta a todos los guerrerenses de alguna manera directa o indirecta es parte del problema de seguridad nacional que le estalla en las manos al equipo del gabinete legal de Enrique Peña Nieto reacio todavía a los cambios muy urgentes necesarios para intentar que la paz el orden y la seguridad pública retornen a la escena para tranquilidad de sus gobernados pareciera que en el fondo el problema es que muchos altos funcionarios no conocen nuestra geografía y menos aún la historia de México pues algunos se instruyeron profesionalmente en el extranjero en sofisticadas áreas de economía e ingeniería financiera llegando a cargos estratégicos desconociendo la idiosincrasia del pueblo mexicano si aunque sea de pasadita vieran algo de historia patria se darían cuenta de los paralelismos que se están dando y sobre todo de los síntomas que acusa el panorama nacional desde antes que comenzara el siglo XXI cuando se desmoronó el imperio tricolor en la política el receso forzado de 12 años en los pinos no sirvió para que los triunfalistas priistas que regresaron al poder capten que no es bueno tropezar con las mismas piedras que otros les dio por transformar y según ellos reformar todo lo que esté a su alcance aunque sea cambiándole de nombre o dependencias e instituciones han sido transformadas y también los programas que ya existían desde mucho antes lo que pasa es que había que perfeccionarlos en vez de desecharlos por ocurrencias peregrinas y faraónicas que como el tío Lolo se aplauden solos cada día nada más vean los eventos en la tele la aristocracia y la burocracia no se da cuenta de que los del pueblo de a pie si nos damos cuenta de todo ya no somos la muchedumbre que en las plazas públicas les cree y les compra remedios milagrosos a los merolicos nos ha costado mucho dolor luto miserias y angustias padecer gobiernos ineficaces y voraces la clase media se va desapareciendo y los jodidos pues ya no pueden estar no más mientras los pocos privilegiados de siempre son cada vez más ricos y más poderosos las administraciones sexenales que transformaron en fábrica de nuevos millonarios que sin rubor ni pudor se hacen de mansiones a cambio de contratos y concesiones ilegalmente concedidas mediante licitaciones tramposas antes repartían migajas y letejas para los hambrientos y desempleados ahora se les ocurrió tronar el sistema de televisión abierta para negociar adquiriendo pantallas que repartirán a cambio de compromisos de voto lamentablemente la gente puede aguantar un poco sin comer pero nunca sin estar idiotizada ante el aparato que desinforma a modo y conveniencia del sistema y entretiene distrayendo a cambio por lo menos en esta infame telecrasia que le condona millonadas de impuestos a los magnates en el malestar que los militares no pueden hacer público están rumiando su desencanto por las equivocaciones del comandante supremo de ahí solo hay dos o tres pasos hacia una conspiración de las que en latinoamérica se dieron tantas el siglo pasado y México se quedó rezagado el malestar popular con gobiernos distraídos en hacer negocios con las finanzas públicas que no logran brindar seguridad orden y paz y que no tutelan las garantías individuales en cualquier momento se convertirá en chifras sobre la yesca seca y pudiéramos ver un México en llamas donde se enfrenten y confronten entre hermanos y paisanos pidámosle al creador que no llegue a darse ese escenario en México Felipe Victoria Cepeda les agradece mucho su amable atención invitándolos a compartir este comentario con sus contactos si así lo tienen a bien y ya lo saben no lo digan no lo digan no lo digan que no lo digan Gracias.